En el Cantón Cotacachi y en coordinación con las distintas direcciones departamentales, jefaturas y servicios, se efectuó el evento de rendición de cuentas. Alberto Andrango se refirió a los proyectos realizados en su administración, en los cuales destaca el mejoramiento de los servicios básicos. Hemos logrado atender con las obras básicas, que es agua potal principalmente, hemos atendido a 16 comunidades, incluido a la unidad educativa del milenio, porque la unidad educativa del milenio estaba se quedando sin agua. Imagínense para tantos estudiantes, profesores, personal administrativos sin agua, hubiera sido terrible. Entonces hemos logrado que también la unidad educativa del milenio sea parte de las comunidades y ahora cuenta con suficiente agua y con agua de calidad. Pero hay el compromiso de la unidad del milenio para participar en las reuniones con la Junta de Aguas y también para aportar si es que es necesario una menga. Es importante, es una obra muy importante para 16 comunidades de la zona hondrina como también de la parte baja. 7 millones 200 mil fue el presupuesto del año 2013. Expresó también la importancia de la contratación de los estudios de factibilidad en la generación de servicios en la zona de Intag. Hay que atenderlo con agua potable y una vez que tengan, que todavía tengan la dotación de agua potable, hay que seguir trabajando con lo que es alcantarillado. A eso nos vamos a, a eso es lo que estamos dejando para que el nuevo alcalde continúe con todo lo que es ejecución de obras de agua potable, como también estudios de ejecución de alcantarillado. La regeneración urbana de Sirvi Andrango no ha sido descuidada. Hemos construido lo que son adoquinamientos, aceras y bordillos y lo que es más, la reconstrucción del asfaltado de Pinzaquí para Cotacachi. Hoy contamos ya con una carretera de primer orden para seguridad y garantía de todos los señores choferes, como también de los ciudadanos que se transportan tanto a la ciudad de Ibarra como también a Otavalo. Temas relacionados a la salud habrían recibido impulso a decir del alcalde saliente. En coordinación con el hospital, con la dirección provincial de salud, hemos aportado con lo que tiene que ver con el asentamiento de los locales, como también con la compra de terrenos para que se construyan otros centros de salud, como va a ser en la Magdalena, en la parroquia de García Moreno, por ejemplo. Hemos apoyado a la reconstrucción, al mejoramiento de lo que es el subcentro de Quiroga como también de Imantago. La formación de escuelas lectoras se posiciona como uno de los aspectos de mayor alcance en el tema educativo. Para que nuestros niños y niñas tengan gusto por leer, para que aprendan mucho más. Dentro del evento de rendición, la empresa pública de turismo EP resaltó el avance del sector turístico registrado en el año anterior, en el cual se manejaron siete ejes de acción. Primero es la parte de la hostería Cuicocha, la venta de servicios, informar las cantidades anuales que se han venido de turistas en los servicios de lancha, en lo que es estudiantes, adultos, niños. El segundo eje fue la parte de la cuestión de las vitrinas turísticas a nivel nacional, internacional y provincial. Pienso que han habido dos participaciones a nivel internacional muy importantes para Cotacachi. En este sentido fue la vitrina turística de Anato en Bogotá en el 2013, en febrero, y de igual forma la vitrina turística de la FIT de Argentina. La presencia de la empresa a nivel internacional posibilitó un mejoramiento en los resultados de aceptación y de aprovechamiento de los servicios turísticos. Así también en la parte internacional hemos estado en caravanas invitados por el gobierno provincial de Imbabura a participar y llamar a la gente que sale de vacaciones en el mes de diciembre. La potenciación en el aspecto comunitario fue sin duda uno de los mayores elementos en los que la empresa intervino. La ruta que más le hemos promocionado al momento, como es la cuicocha y alpacas de la comunidad de Morocho, ha tenido una gran acogida, especialmente ya operadoras de turismo están visitando. En este año, en el año 2013, realmente tuvimos ya la entrega, acta entrega con el presidente de la comunidad de Morocho de 1431. Pero más allá del valor económico para nosotros es el hecho de que 251 visitantes conozcan ya otro destino, otro atractivo, como es la comunidad de Morocho y los diferentes emprendimientos que ellos tienen. Desde Cotacachi, con imágenes de Dean Mafla, Sofía Vega, Prisma Informativo.